Bueno, buenos días a todos. Soy Felipe Luna Cairuz, tengo 27 años. Soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y ahora les voy a presentar mi proyecto. Antes de empezar, quisiera que los que estén aquí levanten la mano a aquellas personas que han tenido algún problema doméstico. Casi todos, la verdad. Bueno, a mí me ha pasado lo mismo. Entonces, la problemática a resolver es crear Shendo. Lo que nosotros hacemos es conectar lo que son profesionales y comercios con clientes que tengan algún problema doméstico. En el año 2020, a finales del año 2020, en plena pandemia, decido empezar con este emprendimiento y había que realizar un estudio de mercado. Este estudio de mercado consistía en cuatro pasos. Había que ver la viabilidad, es decir, qué tan viable era hacer este proyecto en Santiago. Había que ver qué tan escalable era, a su vez, si lo aplicamos en Santiago, dónde más lo podemos aplicar en otras provincias. Qué tan rentable era hacer, es decir, todo negocio que se hace es para hacer dinero. Y finalmente, lo más importante, la innovación. Es decir, qué nos diferencia a nosotros de la competencia. Y bueno, así es como surge la propuesta del diseño de marca, donde Shendo consiste de tres puntos. Uno, el nombre debía ser en español. Dos, el nombre tenía que ser fácil de recordar. Y tres, que cumpla literalmente la función, Shendo. Y si me preguntan por los colores, cómo es una aplicación referida al rubro de la construcción, lleva los colores amarillos y negros. Aquí les presento, Shendo, tanto en una aplicación móvil, que está disponible para lo que es sistema Android, y para una aplicación web que pueden ingresar desde cualquier dispositivo, en cualquier navegador. Nuestra misión es masificar el producto. Es decir, a raíz de que nuestro nombre es fácil, tengamos una buena experiencia de usuario, y tengamos un buen servicio, buscamos la masificación del producto. Crear oportunidades laborales. Como les decía, a fines de la pandemia, mucha gente ha quedado sin trabajo. Entonces, nosotros, a raíz de eso, las personas que tengan algún oficio, se podían registrar en nuestra aplicación de manera gratuita. Y finalmente, agilizar el proceso de búsqueda de servicios. ¿Qué nos pasaba antes? Por no molestar a algún amigo o algún conocido, no sabíamos dónde buscar esos servicios. Entonces, con la aplicación, agilizamos ese proceso de búsqueda. Y nuestra visión es mejorar la vida diaria de muchas personas, no solo contratando el servicio, sino dándole comodidad y funcionalidad en su día a día. Bueno, este es un prototipo del proyecto, donde tenemos lo que es un home, donde te puedes loguear como cliente o como profesional, donde si sos profesional, llenas un formulario, te validamos las fotos de perfil. Tenemos un home con 26 rubros diferentes de servicios, y a su vez, otro home con comercios, donde hay ocho rubros, en los cuales vos puedes pedir un presupuesto al instante. Este es un perfil de un rubro, por ejemplo, de climatización, en donde cualquier persona puede filtrar por búsqueda, por filtros de cercanía, de acuerdo a dónde está, si está en la banda, si está en Santiago. Puede filtrar por valoración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cliente que va contratando el servicio, le va dejando una reseña, para que otros clientes futuros puedan saber qué tal ha sido el servicio anterior. Como les decía, también puedes solicitar un presupuesto al comercio. Lo que nosotros buscábamos es generar un lazo, es decir, ya tenemos el cliente, el cliente tiene un problema, viene el profesional, trata de solucionar el problema, le dice, necesito comprar alguna herramienta, algún insumo. Entonces, dentro de la aplicación, también tenemos conectados los comercios, donde cualquier persona puede solicitar un presupuesto, y no tener que ir a perder tiempo haciendo largas filas. Bueno, esta ha sido la presentación. Los que quieran realizarme alguna consulta, o que quieran ver mi perfil, pueden escanear el código QR. Así que los dejo. Gracias, Feli. Gracias. 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 Gracias.